¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Soñador eterno Y a las estrellas Te juro las pondré en tus manos si pudiera Y me volví un romántico Y me volví un romántico Soñador eterno Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Amigo John Luján Amigo John Luján A pesar de la distancia Gracias por estar Te lo dice Nico Martínez ¿Qué te voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mi tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mi cambio Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Y me volví un romántico Un soñador eterno Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Música Música